Bienvenido equipo de Importada, a TNU. Son africanas, de un país con nombre de mujer, Liberia. Las liberianas son ejemplo del creciente papel de las mujeres en África. Y bienvenidas todas aquellas personas en el mundo que tienen algo para decir. Las mujeres no hacen la guerra. Las mujeres promueven la paz, como se ha demostrado por nuestra experiencia.